Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Marco Bustamante y los saludo desde Buenos Aires, donde tenemos nuestra redacción de nuestro canal en YouTube, barra Crónicas Paralelas. A partir de hoy vamos a compartir este espacio, donde le vamos a acercar las principales noticias de Argentina y del mundo sobre los principales fenómenos de lo que tiene que ver con los ovnis y las crónicas paranormales, como lo indica nuestro programa. Hoy nos vamos a Rusia, donde sucedió esto que vemos en pantalla, que es la imagen de un helicóptero militar cargando un objeto volador no identificado. Vemos las imágenes. Para algunos esto está trucado, simplemente se trata de una confabulación para hablar de los objetos no identificados, pero obsérvelo usted mismo. Este es el video que por estas horas desvela a los investigadores norteamericanos, quienes coinciden en afirmar que no se detecta un montaje. Sin embargo, la duda continúa. ¿Qué lleva el helicóptero militar colgado de las cuerdas? ¿Se trata de un objeto no identificado? Un aficionado captó la secuencia desde la ventana de su vivienda, ubicada en Bodaibo, una población en la región de Irkuz, en Rusia. Allí algo le llamó la atención y solo atinó a tomar su cámara y registrar el hecho. Encendió la tele, llamó a los informativos y rastreó en la web. Nadie mencionaba lo que acababa de ver, pero hay más aún. Para sorpresa de él mismo, cuando se detuvo a observar la filmación, descubrió un segundo objeto. La otra nave aparece cerca de la escena, como si custodiara el traslado. Se puede ver entre las nubes, del lado derecho de la pantalla. Hasta el momento las autoridades rusas callan. También la milicia. Nadie siquiera lo desmintió. ¿Por qué callan lo sucedido? ¿Cómo y por qué era trasladado un objeto con forma de platillo? Día a día se suman eventos que no tienen explicación lógica, por lo menos no para la ciencia revelada. Lo cierto es que cada vez son más las imágenes que confirman el acervo popular. No estamos solos. Queda a criterio de cada uno creer o no en estas imágenes que hemos puesto a su consideración. Nosotros nos encontramos en cualquier momento. Hasta luego.